El fuerte de este programa, de esta segunda etapa, son las tutorías tanto de profesores de la escuela secundaria y de la universidad para estudiantes secundarios trabajando en las escuelas como tutorías que se ofrecen para nuestros ingresantes en el marco del ingreso para aquellos estudiantes que adeudan asignaturas de los últimos años de la escuela secundaria. Es justamente para favorecer la terminalidad del nivel secundario porque a partir de eso, entonces, nuestros ingresantes podrán iniciar sus carreras liberadas de las asignaturas que adeudan del secundario. De manera tal que esta capacitación, este curso-taller que hemos organizado, ya realizamos un primer taller en noviembre del año pasado, este sería un segundo taller, está destinado a esos estudiantes, a los estudiantes avanzados que van a ofrecer estas tutorías en el marco del ingreso, que es el apoyo y el acompañamiento académico para estudiantes que adeudan asignaturas en la escuela secundaria con el afán, justamente, con el objetivo de que puedan concluir, terminar el nivel secundario y entonces iniciar dedicándose, digamos, todo su tiempo a los estudios en las carreras de grado. ¿De qué proyectos provienen? ¿Hay otros aparte del programa de nexos? Sí, efectivamente. Esta capacitación también se ofrece para los tutores pares que han sido designados por el Plan Provincial de Tutores Pares del Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de la Agencia Córdoba Joven. Así es que también se ofrece para ellos, porque son estudiantes nuestros, estudiantes avanzados de nuestras carreras, que han sido designados de ese programa para realizar tutorías, pero ya no en el ingreso, sino a partir del inicio de las clases, a partir de marzo y durante el primer semestre de este año. Así es que también este taller de formación también se ofrece para ellos, o sea que hay dos programas que están participando de esta formación. Nosotros venimos trabajando desde el 2006 en el tema de las tutorías y bueno, aún así tenemos mucho para aprender, pero también para compartir. Y bueno, en este momento hemos decidido priorizar algunas nociones claves que están asociadas con las tutorías, como por ejemplo la noción de ayuda, pensar también en el protagonista de las tutorías, que no es el tutor, sino el ingresante, y bueno, trabajar sobre esos aspectos para después tomarlos en cuenta en los distintos configuraciones o tipos de tutorías que se pueden implementar desde la universidad. Y bueno, poner en acción todos estos conceptos, estas nociones en una planificación. Básicamente esa es la propuesta. Los alumnos que hoy participan de este taller, algunos son docentes, otros son tutores pares. ¿Cómo es la composición, digamos, de esta diversidad de personas que se acercan a formarse en este aspecto? Bueno, hay tutores o gente dispuesta a desempeñarse como tutor que participaría en dos programas distintos. El programa Nexos, y en ese programa sí hay docentes y estudiantes, con predominio de estudiantes. Y en el caso del programa de la provincia, todos son estudiantes, así que hay predominio de tutores pares. La expectativa simplemente es que podamos realizar una linda tarea grupal, que podamos compartir las experiencias que en cada facultad existan y también las expectativas que tenemos para estos dos programas. ¡Gracias!